El Congreso, como compañía recién, digamos, instaurada en España como Mectronic Ibérica PLC, gracias a la compra por parte de Mectronic de la antigua COVID-19, nos hemos convertido en la compañía número uno del mundo en el sector del Medical Device y la apuesta de la compañía ha sido muy potente porque hemos estrenado el nuevo branding de la compañía y la nueva apuesta nacional de Mectronic dentro del mundo de la cirugía. En el transcurso del Congreso el desarrollo ha sido muy bueno, hemos visto muchos clientes, hemos tenido intercambios más relajados que en el día a día y han podido ver las nuevas tecnologías y de cara al futuro de las mejoras que vamos a ofrecer al sector sanitario a nivel mundial.